Y que se sienta... ¡Alla, vaya! Hoy dentro de ti, mi reina, se ahoga mi canto Hoy quiero entregarte mi vida, diciendo te amo Yo sé que va a ser difícil robarte un beso Pero sé que como te gustó, va a llegar, te pago Y yo no entiendo por qué es que te me tome Cuando paso por tu casa, sin parque a salida nos encontramos Desde los oídos, no me hables, no ves que así me prometas la vida Y ahí ve, a mí me han dicho que te mueres porque Que en realidad me quieres con el alma Si no me haces eso a mí Si no me quieres eso a mí Yo no te quiero dar nada dentro de mi alma Yo no te quiero dar nada dentro de mi alma Si el corazón de mi vida no quieres comer Conoce mi hoja de vida Conoce mi hoja de vida Por eso me tienes miedo Conoce mi hoja de vida 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 Y que viva la mujer, que viva tu padre, sí señor Y que viva la mujer, que viva tu padre, sí señor Y que viva tu padre, sí señor Que se sientan, que esta noche, que es una noche sabrosa Llegó aquí a Sabanagaran, el bus de Julio Rojas, Tavo Sumoza y mis pelados los catalinos Así que Hilde Otra vez, otra vez Ya no tengo ni una novia, que de solito Yo estoy limpiando mi camino, te sigo esperando Estoy luchando por tener tu cariño Y soñando con ese día, que te ese es mi brazo Y no le des de tu cuento a lo que tienes Ahí, entrega amor un poquito La mujer que se demora pensando Y al final dice lo mismo Si me querés, te nena, ya que me tienes Yo para atrás nunca miro No te lo hago, no te lo desplazas No te lo desplazas No te lo desplazas No te lo desplazas Yo te quiero besar Y de tu respuesta Después de si sigo Si no me aceptas sabiendo ¿A qué vas a intentar? Si no me quieres a mí ¿A qué vas a querer? Hoy en tu vida Si el corazón te lo grita Y no quiere morir Conocen mi hoja de vida Por eso me tienes miedo Y cuando se pierde la oportunidad Te levantaste con esto Y me pongo a ver ¡Qué engrandito! Con el amor ¿Qué quieres tú? Y dices no ¡Y ay qué engrandito! Con el amor ¿Qué quieres tú? Y dices no ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Nadie tiene que montarte en el bus con nosotros Porque en el bus cabemos toito Y su monza Que se sienta Que a Sabana Grande Llegó el bus De Julio Rojas ¡Está vos y moza ahí! Y la linda Yulica Así que ¡Hilde! ¡Prende la buceta! ¡Prende la buceta! ¡Prende la buceta! ¡ù, Atlas! ¡Ah! ¡Prende la buceta! Que viva la mujer, que viva la mujer, que viva la mujer